Estamos muy pendientes a las palabras de la presidenta del Banco Central de Rusia, Elvira Naviulina, sobre todo en relación a la situación en la que se encuentra ahora mismo el rublo y en el tipo de cambio. Recordemos que a principios de marzo se cambiaba un rublo, o sea, un dólar por 120 rublos y en estos momentos se está cambiando a 55 rublos. Lo que están señalando desde el Banco Central de Rusia es que esos intentos por devolver artificialmente el tipo de cambio al nivel anterior conducirán a la devaluación del rublo. Como decimos, esa es la última hora que hemos conocido por parte de lo que está señalando la presidenta del Banco Central de Rusia y asimismo ha señalado, y cito textualmente, nos adherimos a la política de tipo de cambio flotante porque es el tipo de cambio flotante lo que permite que la economía se adapte a las condiciones cambiantes y los intentos de tener el curso que estaba bajo las condiciones anteriores es un curso artificial. Esas palabras de Elvira Naviulina, de presidenta del Banco Central de Rusia.